Música Miren que bonito familia, miren que lindo, que lindo este paisaje, con este paisaje muy natural, quiero desearle feliz Navidad a todos, miren que hermoso, oh lindo. Bueno, aquí va un regalito para mi amiga, es una chompita de alpaca que bueno, mi esposo ya no se lo pone y le estoy regalando un devocional que está todo en alemán, porque ella es alemana, para todo el año nuevo. Aquí está la parte bíblica y aquí la explicación. Esta es una bonita manera también de compartir nuestros regalos con sentido, eso quiere decir que regalemos algo pero que también compartamos la palabra del Señor. Así en poco el mundo va a celebrar la Navidad en mi iglesia, ayer yo fui jueves y me regalaron este regalito para regalar a otra persona y es la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento en alemán. Así que le pienso regalar al enamorado de una amiga en Perú que está él en Alemania y es en alemán. Bien, aquí se lo voy a enviar. También acá ya tenemos preparado, mientras estoy preparando el chocolate y nuestro panetón, ya está partido en la mesa, pues antes de la cena navideña, estoy aquí en mi cocina haciendo los preparativos. Bueno, ya tenemos acá nosotros la Biblia para niños y bueno, esta es una Biblia convencional. Vamos a leer los evangelios. Siempre leemos Mateo, el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Hacemos una oración especial antes de servirnos la tradicional cena navideña, ¿no? Poniendo siempre, amigos, amigas, primero a Dios en nuestros corazones. Hagamos un alto en nuestra mesa, pidamos bendiciones, ¿no? Que Dios bendiga, bendiga, nos bendiga a nosotros, que Jesús nazca cada año en nuestros corazones. Pidámosle también por la paz, por el amor en el mundo, que no se pierda. Es fe y esperanza que siempre hay. Sí, ambiente navideño. Y este de acá, este nacimiento, este Belén es traído del mismo Israel. Ahí está, ¿no? Así. De Betlehem. De Betlehem. Miren qué bonito, también es tallado, totalmente pintado. Tiene este, ahí está el niño, ahí está José María. Mucho a mano. Sí, sí, y pintado también a mano, muy bonito. Precioso realmente, lindo. Bueno, sí, estamos en un bonito gastete, le dicen acá. Es un restaurante tradicional, donde vamos a tomar un buffet brunch. Y también, bueno, en todo el buffet brunch también hay toda clase de carnes y postres y sopa. Bueno, sí, voy a mostrar el buffet. Hay un desayuno. Los alemanes hacen realmente muy ricos pares. Sí, eso es su especialidad. Hay mantequillas de todo tipo, de mantequillas con especies, mantequillas largas. Llamas, ya está, en todo tipo, de mantequillas. Ay, qué rico. Preparados. A esto le llaman Bawat Salat. A este de acá. Muy rico. Ah, pepinos. Toda suerte de cremas. este es muy típico lo hacen con huevos este es el famoso que le llaman a estas bolitas se llaman fricadeles ha quedado un burst y acá Floki luce un vestido rojito para celebrar el año nuevo hola cariño la patita la vamos a poner así miren, miren está lista para celebrar el nuevo año y aquí también nosotros bueno, sí, aquí está presentándoles mi altarcito que hice el año pasado es un altarcito portabiblias que yo misma hice con estos angelitos como la arca del pacto la arca del triunfo me inspiré en eso miren, aquí está la corona la corona del rey de cielos y tierras es una representación no más que pongo happy new year feliz año en inglés que va a ser mi rey y ahí está ahí está las santas escrituras la palabra de Dios entonces yo este altarcito con mis hijos con mi familia pasamos por toda la casa por cuarto por cuarto dormitorio por dormitorio pidiendo por cada uno de los miembros de mi familia entonces en estas fiestas de fin de año hago siempre eso el año de realmente en la biblia el año nuevo se celebra en el mes de avir que es más o menos en abril ya es una fiesta que celebra que celebraban en la biblia ¿no? dado en las santas escrituras pero los occidentales celebran el año nuevo en la el treinta y uno a medianoche reciben el primero de enero hay otras culturas como la china que reciben el año nuevo chino en otra en otra temporada del año igual los cristianos entonces otra en otro vídeo voy a hablar de eso del año nuevo cristiano y bueno yo trato de recibirlo de la de una manera cristiana orando y pidiendo al señor por un nuevo año eso es muy bueno amigos no nos olvidemos de orar por cada uno de nuestros integrantes de la familia de pedir al señor que nos ayude en este nuevo año crecer espiritualmente crecer como personas hacer eh agradarle y a pedirle también lo que que cambie mucho algunas situaciones que de repente nos afligen bueno nos preparamos entonces para el recibir el año nuevo occidental Paco el señor es mi rey mi todo el señor es mi rey mi todo y el señor es nuestro rey en este 2022 quédate con nosotros señor el señor el señor el señor bendecido seas en este 2022 adiós adiós el señor el señor el señor Gracias.